Declaración y le mostró una carta del exdirector del Metro Francisco Bojorquez a su persona del 20 de agosto de 2007, en la que emitía su opinión sobre los trenes con neumáticos y bérreos. Le permito informarle que la decisión de seleccionar trenes con tecnología neumática o bérrea en el año 2002 se realizaron estudios de ingeniería básica de dicha línea. Aquí está de los técnicos que aquí se habla. Aunque más del 90% de metros en el mundo son férreos, yo les sugiero que decidamos por trenes neumáticos previendo cualquier incidente grave en la línea 12 que pudiera opacar sensiblemente nuestra administración. Dadas las condiciones de inestabilidad de los suelos del Distrito Federal, vayámonos por la segura.